Fíjense que arriba dice, en la Unión Europea, los minoristas se vuelven los voceros del comercio indicativo por la creación del Global Food Security Initiative, GFSI, entidad que promueve equidad a cambio de calidad certificada. Uy, uy, uy. Es lo que estamos aprendiendo es calidad alimentaria. Cuando la calidad que nosotros producimos es la mejor, entonces obtenemos una certificación. Si somos chiruchis y estamos por ahí con calidad mediocre, no vamos a ser certificados. Entonces, GFSI dice, certifícate y te pago más. ¿Por qué? Porque GFSI está subiendo la posición del político. GFSI es importador, es mayorista, es distribuidor, es minorista. Entonces, estos cuatro grupos, con dos, tres, cuatro, cuatro papeles, los hace una sola entidad, que estamos hablando de un CEDEMI. Esa entidad es la que nos exige calidad. Y tiene autoridad sobre nosotros, autoridad entre comillas, ¿sabes? Sí tiene autoridad sobre nosotros, o sobre nosotros. ¿Por qué? Porque resulta que dentro de esa iniciativa, dentro de ese proyecto, que ya no es proyecto, es una realidad, están asociados todas las compañías de supermercados mundiales del mundo. Y esos son los que compran. ¿Quiénes compran nuestros espaldos? Ellos. ¿Quiénes compran nuestros mandos? Ellos. ¿Quiénes compran nuestros limones? Ellos. ¿Quiénes compran nuestras uvas? Ellos. ¿Quiénes compran nuestros filetes de pescara? Ellos. Porque ellos directamente abastecen a los consumidores. Entonces, ¿quiénes te paga más? Sí, yo te compro toda tu producción. Una condición. ¿La condición cuál es? Calidad certificada. Calidad certificada. Es la razón de ser de este diploma. Calidad certificada. Y la entidad es G de Global, F de Food, S de Save-Bri y la I de Initiative. Se pronuncia así. Global to Save-Bri Initiative. La iniciativa mundial para la seguridad alimentaria. Iniciativa mundial para la seguridad alimentaria. Iniciativa mundial para la seguridad alimentaria. Al inicio de la clase les decía, yo tengo dos posibilidades. Voy de kindergarten hacia posgrado o voy a posgrado y nos bajamos a kindergarten. Como el tiempo nunca me alcanza, hoy día en vez de empezar de kindergarten a posgrado, voy a empezar en posgrado y vamos a bajar para integrar. Esa cosa acá se conoce como este... Vamos a bajar un poquito aquí. Esta es la cadena de abastecimiento, que es una secuencia lógica. La secuencia lógica es que aquí cierro, aquí lo proceso, aquí lo embargo, aquí lo recibo, que soy mayorista, aquí lo distribuyo, aquí lo compro el corredor, y entonces se lo pones y te pago. ¿Correcto? Entonces, esta es una secuencia. Secuencia se dice en inglés string. Vaya, venía el inglesino que va a ser indispensable para el mundo también alimento. Entonces, acá es A, aquí es arriba, porque aquí comienza, y acá es abajo, porque acá termina. Yo puedo mirar la cadena de abastecimiento y aquí para abajo y digo string down. De arriba, para abajo. Ahorita lo que nosotros estamos haciendo es mirar la cadena de abastecimiento. Vamos a empezar aquí, porque luego refugio el inicio y lo vamos a ir para arriba. ¿Se entendió? Todo lo he entendido, lo repito. Contésteme, porque si no te digo más, ¿ha quedado claro? Bueno, perfecto. Entonces, ahora sí, lo tenemos que hacer en toda esta cosa. ¿Quién nos hace que nosotros nos preocupemos de crear calidad, de fabricar calidad? Entonces, vamos a mirar entonces global, entiendan nuestra medios STEM en inglés. ¿Qué es, él? 53% desde cristianos. En cristianos significa entienden lo que es Global Publiccasting, entendiendo que es la iniciativa mundial para la software de la calle. Iniciativa mundial para la sociedad los virtales. el número de divisos es el de 22 mil entonces vamos a tratar de llegarlo la iniciativa mundial para la seguridad alimentaria es una división es una sección del foro de bienes de consumo es una división del foro de bienes de consumo y es una colaboración de los minoristas esta palabra significa minorista esta palabra es que en inglés es retailer retailer esta palabra que está aquí significa minorista y una colaboración de los minoristas manufacturadores se va hasta acá manufactura imagínense la alianza a la cantidad de gente que está borrando del mapa es una colaboración entre minoristas manufacturadores y compañías que hacen servicios alimentarios fíjense que aquí dicen servicios alimentarios esta compañía es muy poco conocida son los famosos caterings esas empresas que le dan de comer a los que trabajan en la mina hacia la grande compañía que no es la misma minera la que se encarga de darle de comer sino que contrata a una compañía esa compañía se llama catering no catering la chica catering ¿cuál es el que dice? food catering food service catering o food catering service es una compañía como Sodexo que está casi en todas las minas del Peú y quiere dar la comida con el tipo de minero ellos se encargan de todo la minera dice yo tengo que pagar tanto para los ayuntos 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 se acabó el problema y al fin de mes ellos se encargan de ver cómo llega su pecado su puerto cómo lo almacenan allá pero lo que sí les exigen y no cuidar el inventario imagínate le doy esto a cualquier fugano y un día le da alimento descompuesto a toditos que hay mineros a toditos los trabajadores van a faltar baños y va a haber un tremendo baño de la ciudad entonces dice que hay una colaboración entre los millonistas con los facturadores y la compañía de distribución alimentaria que han estado trabajando para la armonización de los estándares de calidad de los estándares de incendio alimentaria que han estado que han estado trabajando en la armonización armonización en ponerse de acuerdo llegó un momento que habían hasta 6 7 estándares alimentarios en el mundo entonces lo que ha hecho FSI es decir vamos a escoger cuáles de esos 7 u 8 cuáles nosotros reconocemos y cuáles no reconocemos entonces en el momento que FSI se hizo en mi reconoce 3 siendo que más más no es ISO miren no es ISO ahorita vamos a ver cuál es hay 3 que me reconoce ISO no es el más más la armonización de los estándares de calidad ISO es un estándar de calidad ISO es un estándar de calidad los estándares para la seguridad alimentaria y la seguridad alimentaria seguridad alimentaria calidad alimentaria usted puede reemplazar la palabra CEGRI es prevención realmente dice los esquemas de estudiar es los esquemas de estudiar actuales que son reconocidos por FSI son el FSC de origen es el mismo hizo solo que un poco más exigente es el mismo hizo 22.000 solo que más exigente no se olviden que ya Estados Unidos ya no es lo que era antes después del deterioro de la seguridad de los Estados Unidos se tiembla 11 les tumbaron las torres y que los mismos gringos se dieron cuenta de que no eran tan intocables como ellos creían de que no eran tan inmunos como ellos creían cuatro cuadrudos le hicieron le hicieron lo que les hicieron entonces esa cosa afectó y comenzaron a preocuparse y decir ¿qué tal si un loco de estos suicidas? porque esa religión es el fanatismo dicen si tú te suicidas en nombre de tu Dios mañana mismo estás comiendo ceviche y comiendo en el cielo entonces al fulano le llena el cerebro de esa barbaridad y el fulano quiere suicidarse entonces si un fulano se llena los producidos de un veneno real y en un descuido de los que cuidan entre comillas que por eso les pasó a los niños pero los que cuidaban no estaban cuidando y por eso les ocuparon las torres y ojo que se iban a tirar el Capitolio se iban a tirar la Casa Blanca el Pentágono etc los que han leído sobre eso saben de lo que estoy hablando no eran solamente las torres de los valles era ese tremendo destrozo en los Estados Unidos entonces ¿qué tal si este se tira un tanque de almacena en el agua para toda una ciudad o digamos el sur de California ¿qué pasaría? la gente se va a morir sin darse cuenta un vasito de agua a la limonadita a la fresquilla a la azotita y una mezcla un poco como dicen como moscas después de que pasó por ahí el Real Quinto con esa cosa igualmente los griegos se tomaron sus seguridades pero cuando los griegos daban un paso en seguridad Europa estaba dando tres pasos en seguridad entonces hay un momento que Europa lleva una tremenda ventaja a los Estados Unidos en todo lo que es seguridad la Unión Europea es hoy por hoy la bandera o sea la que lleva la posición paradigmática en el cual no seguridad seguridad alimentaria el tipo de seguridad fíjense la OTAN la OTAN la organización del Tratado Atlántico-Norte es un solo ejército que tiene ojo o un solo ejército que tiene el ejército terrestre más poderoso de Europa la aviación más poderosa de Europa la marina más poderosa de Europa y el sistema intermalístico más poderoso de Europa ¿qué es eso? la OTAN está formada por todos los ejércitos aviaciones y marinas de los que forman la Unión Europea ¿para qué? para protegerse a los Estados Unidos es jurado me lleva una tremenda ventaja a los Estados Unidos por eso que los chicos locos de los ángeles no se meten con israelí no se meten con otros países porque dicen me cae encima la tarde me doblan el mapa en menos de dos horas yo creo que existe no vayan a pensar que son chicos buenos no tienen miedo a lo que van a pasar estos son los esquemas que ellos reconocen el ISO 22000 es de versión FSC FSC que quiere decir a ver cómo lo escriben FULL SEMIN SISTEM CERTIFICATION aquí sale FSC 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 22000 es el mismo ISO solo que más exigente más exigente el ISO es el mismo ISO solo que más exigente SQF en su séptima edición BRC BRC combinado con globo de sándalo todo lo que es empaque ¿de qué sirve que yo prepare un alimento bien bonito bien inocuo seguro y lo meto en un empaque contaminado un empaque el alimento va a estar en contacto con un plástico con un cartón con una lata que está contaminada entonces ya existen estos momentos normas que van directamente a espantarizar el empaque pacachín es empaque y pacachín materiales ¿qué materiales utilizo para hacer el empaque alimentario? ojo que esto habla solamente de alimentos esto lo está haciendo está hablando de cajitas para inventar CDs computadoras no, esto es solamente empaque alimentario entonces este está dando un diario para empaque de los alimentos y para el material que utilizo en la producción de este empaque de estos alimentos no es de que solamente la cajita esté bien bonita sino de donde saqué el cartón más de la cajita que no sea cartón que lo recogí de la basura y que lo reciclaba que no sea plástico reciclado ese es un stand-up muy muy especial para eso el Canadá ya es Canadá tiene su sistema para él solito entonces todos los comparadores del Canadá los importadores que exigen o el Canadá o el ISO 2210 ellos sí utilizan el ISO 2210 y este es el IFS International Cruise Standard o Standard en la Ciudad de Elementos en la versión 6 y este es el Royal Red Meat Standard que es un standard solamente para las carnes rocas Red Meat es carne roca es solamente la fecha de carnes rocas nada más o sea no es general como lo de arriba ahora miremos unos 3-4 diapositivas más este también este este por favor se lo voy a relatar aquí la palabra benchmark que la ve la arriba que me da línea a la vez de FSI es una herramienta de comparación benchmarking 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 es una herramienta de comparación comparar tu benchmark hasta ahí es comparar comparar entonces arriba dice la comparación que ha hecho que FSI de varios estándares de varios estándares de seguridad alimentaria contra un conjunto básico de criterios ¿qué quiere decir? que FSI dijo vamos a establecer nuestro propio criterio de calidad quiere para nosotros un alimento de calidad entonces establece su propio criterio criterio significa aplicación de la capacidad pensante del ser humano y decir ¿hasta dónde soporto que la carga bacteriana de un filete de pescado se exceda o se mantenga? entonces establece un lío y luego dice muy bien ¿qué dice el códex ambiental? dice que la carga bacteriana de tal micro que debe ser tanto ¿qué dice BRC? tanto ¿qué dice ISO? tanto y eso no establece cantidades no establece parámetros BRC si establece parámetros pero como los parámetros cambian entonces lo que hace lo cual FUNCE iniciativa la iniciativa FSI nos compara ¿deí? utilizando la palabra benchmark estamos comparando y dice después de toda esta comparación para filetes de pescado solamente aceptaremos esta norma o esta norma norma en castellano es estándar en inglés es que cuando yo diga norma es estándar cuando yo diga estándar es norma la traducción de estándar al castellano es norma norma entonces tienen un criterio básico y contra eso hace la comparación de los de varios estándares de seguridad voluntaria varios estándares contra un criterio de un conjunto de criterios que son básicos criterio de calidad que es propio de ese y luego dice estándar mediante criterio a publicar nada eso quiere decir los estándares que cumplan con ese criterio serán reconocidos porque no dicen muchas cadenas de minoristas grandes cadenas de supermercados grandes main, large, retailers muchas cadenas de supermercados que tienen gran cantidad de supermercados y manufacturadores están requiriendo la certificación reconocida de FSI de sus proveedores muy bien quieres tú venderme tus esmán los de Perú yo te los compro con una condición certificate con FSI quieres que te compren tus lacostinos creados en las costas de Puerto que te compren certificate con FSI yo te los compro eso es lo que dice ahí entonces la exigencia tiene de allí los que vuelven que la calidad alimentaria sea una necesidad interludible son ellos los compradores no tiene certificación ¿por qué no tiene certificación? ¿por qué no tiene certificación? porque no ha implementado un sistema de gestión de la calidad alimentaria y mi compañero ¿y por qué no ha implementado un sistema de gestión de la calidad alimentaria y mi compañero? porque la gente que tiene uno no sabe ¿y por qué no sabe? porque no se dejó aprender o por lo menos quiere enseñar entonces ahora tú dices que a mí me pierdo muchos retengas a mí me pierdo listas piden ya que piden a mis proveedores a los que le venden 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 es una certificación reconocida entonces nosotros vamos a mirar hacia adelante buscando más detalles acerca de dos estándares que están creciendo en popularidad entre FSC-28.000 y SQF en este momento en este preciso momento el SQF esto quiere decir safe quality food perdón safe quality food safe quality food safe safe dignidad para que la SQD cualifico calidad food alimentos de calidad segura alimentos de calidad segura ese es un F ese es el más requerido en este momento ¿y por qué? porque es más fácil el inventario que el ISO que el inventario es más más light más rápido el inventario cuesta menos entonces te vas por ahí por ahí todo el mundo se está vendiendo por ahí no tanto que digamos que me ha olvidado el ISO en el hidromino por cada cuatro ISO hay más o menos seis SQF por cada cuatro empresas que implementan ISO milionil hay seis empresas que están implementando este SQF ¿por qué? vamos pregúntita simple y quiero respuesta simple y completa ¿están aprendiendo más o menos de eso se trata? este es el sistema el IFSC que nos dice Food Safety System Certification dice eso es uno que los estándares comparados fíjense que aquí está el participio pasivo el benchmarking del participio pasivo dice que es uno de los estándares comparados que está creciendo en popularidad el FSC 22.000 se aplica a los manufacturadores del INE el FSC 21.000 utiliza los requerimientos del ISO 22.000 y le añade el 22.002 que antes era el PAS 20 que era el programa de pre-requisitos cuando recién salió el ISO 22.001 de ISO propiedades de hecho decía muy bien vamos a llegar a bocadita a ver que salga por ver eso no lo podemos evitar aquí claro cuando recién decía que no el ISO 22.001 decía que hizo un 22.001 a que se dedica concretamente a seguridad de la identidad lean ustedes como inoculidad que saben que inoculidad es la condición de no dañar la salud ni la vida de quien lo consume de quien se lo come ni hoy ni mañana ni pasado ni nunca entonces comemos este alimento sí pero no me hace daño dentro de el mes comiense a sentirse que hace daño y dentro de los meses el daño se agrada ese es el problema de los transgénicos cuando uno comienza a comer transgénico de diario en la comunidad chatarra en los Estados Unidos ahí están todos los burgerquins todas esas súper hamburguesas que son de carne de soya pastén carne hecha de soya es de simulación carne entonces le meten químicos le pican y le colocan carne de res le dan sabor de carne de res le dan color de carne de res le dan color de carne de res y uno se va a comer creyendo que es de vaca y es soya transgénico entonces esa cosa es como se la come y después del tiempo pues comienzan los problemas no voy a tocar ese tema ahorita porque es amplísimo ese es para hacer un curso completo el manejo de los alimentos transgénicos versus los alimentos profesionales o los alimentos orgánicos entonces para hablar meses sin parar el alimento transgénico no lo mata uno aportado no le enferman el alimento lo enferman o lo matan y uno aportado entonces tenemos manifestaciones por ejemplo que era jefa de la jefa de Food and Tracks Administration en los Estados Unidos que vino a la conferencia internacional de FAO en Chile hace cuatro años y estuve ahí representando la universidad y le preguntaron a la jefa de Food and Tracks Administration la universidad la universidad que controla la calidad de los alimentos y de las medicinas de los Estados Unidos después de 18 años que Estados Unidos consume alimentos transgénicos a través de los días chacarra que sus populares son Estados Unidos usted como autoridad alimentaria ahí nos podría decir si podríamos asegurar o negar de que los alimentos transgénicos hacen daño la respuesta él trató de sacar la vuelta con la respuesta en medias corridas del sitio hasta que tumbla cuadrado para los que estaban ahí la política que era pues su especialista de alimentos concretamente ¿qué se ha podido apreciar después de vivir en fuente que tienen algo directo conmigo y otra gente sin decirles nada? la primera manifestación es que contamos es tendencia irreversible a la obesidad irreversible pero resulta que por un lado están dando el comercio agrénico los gringuitos y el gringuitas se comienzan a desparramar para los costados y a todo que aparece el negocio de los SPA los saunas los masajes las máquinas para bajar de peso por un lado los hinchan y por otro lado los quieren deshinchar pero todo el negocio el negocio es deshincharlos y el negocio es deshincharlos dice caída prematura del cabello en jóvenes echamos una curva a los chapú hay que echarle la curva a los chapú pero es un grupo que tal como decimos después de 18 años que lo dijo la gringa se nota el debilitamiento del sistema inmunológico del ser humano por el amor de Dios ese ser ese aparato que nos dio Dios el día que nos creó como seres humanos diferentes a todos los demás animales tú tienes un sistema que te defiende a ti te cortes solita la sangre se coagula te dobles frío y dentro de ahí te impito solito tu cuerpo va a reaccionar no tienes que meterte pastillas meterte químicos que te hacen más daño eso va a durar siete días y con siete días va a estar salvo si te metes pastillas no vas a empeorar pero nosotros hemos curtido vamos a los chilenos y le compramos a sus cosas los padres los chilenos nos regalaron la historia de Perú y a ustedes y a las que he hecho eso va al tarde que vinieran los chilenos ¿cuántos incas tuvo el Perú? ¿cuántos fueron los incas? ¿cuántos? catorce movimientos de Mancocato hasta Huerta que le dieron un buen de cámara cuando vinieron los chilenos nos modificaron la historia de Perú y nos hicieron quince incas porque trajeron un inca fármaco indudablemente que cuando uno siente que comienza a experimentar el debilitamiento del sistema es igual que el paso le puede dar a ver ¿qué cosa es desesperada que todo el mundo le tiene miedo? ¿qué es? si saben lo que es ¿no? si fijaos se lo acomodo ese para acá y para aquí de acá a acá así se llama es en inglés sida increíble ¿qué es? si este es síndrome de inmunodeficiencia adquirido inmunodeficiencia deficiencia de nuestro sistema inmunológico ya se dan cuenta que sobre el tema podemos hablar meses de meses de meses eso pasa porque no no me traje gracias a Dios que el actual gobierno nuestro propaganda normal paró el cultivo de los transgénicos que ya lo había autorizado Alan del Dulce ya Alan sí ya lo había autorizado la salió y lo mal lo paró en seco lo paró en seco del seco una de las primeras cosas que le digo lo viene del mar para en esa cosa para parar la salió eso es eso y los que por ahí han leído algo y con esto termino este tema porque si no no va a hacer la clase ¿dónde apareció el SIDA en África? en los países más pobres en alimentos ahí apareció el SIDA hay que buscar una razón entonces ¡ay! ya se tiene la cochinada los negritos se bañaban todos se bañaban y además a la promiscuidad sexual a la que está acostumbrado cada negro tenía ciertas amigas y esa cosa le echaron la culpa del SIDA que era resultante de la promiscuidad sexual viene la verdadera investigación la investigación se dice sí el SIDA empezó ahí pero no como resultado de la promiscuidad sexual el SIDA empezó ahí porque esos países son los que recibían las más grandes donaciones de los excedentes de grados transgénicos de los Estados Unidos maíz que sobraba para allá pílgo que sobraba para allá soya que sobraba para allá todo transgénico 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 esa cantidad de mango en Perú ¿qué pasa con el precio de mango? ¿subió o baja? baja igualito allá en Estados Unidos la cosecha de soya la cantidad de soya si no limitamos la cantidad de soya dentro del mercado de los Estados Unidos el precio baja entonces mejor regalemos esta cantidad de soya para poder mantener el precio ¿se entendió? todas estas donaciones se han hecho a través del programa mundial de alimentos ¿quiénes han sido los países que más alimentos transgénicos han consumido? eso es el negrito de la alianza de la alianza de la alianza y ahí apareció ya se dieron cuenta que yo no soy de la alianza por supuesto yo soy del vomito entonces igualmente que es cierto ahí apareció sí apareció pero apareció por el consumo masivo del metro transgénico y eso ya está demostrado que sí está demostrado eso es contigo de otra clase volvemos aquí puede ser el FE SS-22000 utiliza los requerimientos del ISO-22000 mas el nuevo ISO quiere decir Technical Specification Technical Specification o también algunos le llaman Technical Scheme Tecnicado Esquema Tecnicado PS-6 P-10 2002-1 que antes eran 220 y ahí volvemos ¿de qué se encarga el ISO-2000? de la sanidad del alimento en sí ah muy bien sí pero ¿y quién se encarga de el manejo del programa de higiene programa de higiene de planta? ¿de qué sirve que yo haga alimentos bien requisitos en una planta cochina? no tiene sentido entonces tiene que haber un prerequisito que se encargue de manejar el programa de higiene de planta que donde yo estoy produciendo alimentos seguros alimentos inocuos sea una planta que está sujeta a un programa de higiene que también está formado el otro que es un el dos es el programa de higiene el más importante el más difícil el personal este es el dos estos dos formaban el PAS 220 el PAS 220 que es el programa prerequisitos prerequisitos prere es antes quiere decir requisitos anteriores a que tú me asegures que el alimento es inocuo está bien tú me estás haciendo alimento inocuo en una planta cochina y con gente cochina no puede ser prere quiere decir antes primero garantízame que tienes una planta limpia que está sujeta a un programa de higiene de acuerdo internacional y que tienes un personal que toque el alimento que se va a comer con su propio hermano y se está sujeto a un programa de higiene y resonancia estos dos forman los prerequisitos estos dos prerequisitos ya les formaban el paso 20 PAS quiere decir Publishing la ley de PAS Schema Schema PAS Disponible Públicamente mejor dicho este el que quería lo podía utilizar sin tener que pagar nada lo podía implementar sin tener que pagar nada ¿por qué? porque los prerequisitos tener la planta limpia y gente limpia y en conjunto las dos cosas limpias higiénicas sanitizadas para poder garantizar la seguridad de la libertad este PAS 20 se copió ya hizo TPS 21.200 1 hace 6 meses la norma está hecha hace 2 años pero en reivigencia hace 6 o 7 meses atrás a mediados del 2013 cambió el PAS 220 de Hollister PAS 220 para convertirse en el FSC FSC 22.2002 o ISO TS 22.2002 preguntas si no me preguntan quieres que me están entendiendo todo lo que digo ¿es así o no? ok entonces vamos a avanzar solamente 2 que vos aquí hablaste ahí antes de salir el 121.000 contiene los requerimientos no requisitos requerimientos ningún ISO utiliza la palabra requisito utiliza la palabra requerimientos 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 no requisitos el requisito es obligatorio el requerimiento es potestativo un requerimiento es algo te requiero para que hagas eso si quiero lo hago si no quiero no lo hago pero el requisito que tú hagas esto eso sí es obligatorio y los ISO no obligan a nada es por eso que ningún ISO escuchen bien ningún ISO utiliza la palabra requisito si ustedes ven por ahí ISO traducidos en España en Venezuela en México esos sí usan la palabra requisito porque están mal traducidos porque los que lo traducen no son técnicos son solamente traductores saben inglés saben castellano entonces y la gran diferencia es que el requirement el requirement es potestativo requirement es potestativo quiere decir si quiero lo aplico si no quiero no lo aplico en cambio el requisite este es el requisito este es el requerimiento este es el requisito este es obligatorio como ISO no hace nada obligatorio no utiliza nunca la palabra requisante utiliza la palabra el mismo adentro cuando ustedes vean traducciones de ISO con la palabra requisito no les crean no les crean porque se van a traducir es más esa misma traducción no va a utilizar la palabra que es implementación no utiliza la palabra implantación los ISO no se implantan los ISO se implementan entonces cuando vean material en castellano ISO que dice implantación requisito como en una cruz y bote entonces dice ISO 21000 contiene los requerimientos de un sistema los requerimientos para el sistema de gestión de la seguridad alimentaria el ISO 21000 contiene los requerimientos específicos para los programas de prerequisitos para los manufacturadores de alimentos ¿cuáles son los programas de prerequisitos? el programa de higiene planta limpia agua limpia desagüen barrio limpio y el programa de higiene limpia bien bañada con uniformes que se cambia todos los días con botas sin hongos gente que no huele mal que cuando uno pasa la Ode no huele mal esa es la norma la Ode la Ode nosotros tenemos un ISO 22000 bien puesto si un pulano huele mal lo sacamos de la linda lo sacamos de la linda nosotros hemos puesto duchas con agua caliente en la planta para que nadie pueda decir yo no me baño porque la Ode no me traga las 6 de la mañana nunca le hemos puesto agua caliente al principio dábamos con a ellas de tela olía al diablo muerto empezamos a poner toallas de papel se hacía un cerrazazo de papel entonces ahí dijimos pongámosle aire pero de la materia con la panza de todo todo para que se le seque con el aire ahora estamos utilizando unas toallitas especiales que son desechables con unas toallitas que son altamente así como esos palitos buen amarillos que utilizamos en la cocina que a donde los cuadras se absorben son toallitas desechables con una no se seca todo y todo de arriba abajo no se si y esa cosa es así al principio le poníamos jabón 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 como el nejo venía la señora encargada de la ducha entre los blanco se van y dice mira el jabón se lo llevan ah bien digo el problema jabón líquido venía traía bolsitas y ahora le damos sachets entonces le damos dos sachets de jabón líquido y él al salir tiene que entregarle los dos sachets vacíos a la señora que le entrega la toalla en la compañía porque cada uno tiene su boca nadie usa las botas de otro nadie usa botas de otro cada uno tiene su boca con su nombre y sólo él las usa y si ese grano se enferma o se va se lleva su boca si se va a la compañía la compañía se le regalan se las llevan entra uno nuevo corta las nuevas todos los uniformes son nuevos todos los uniformes tienen el nombre de él hay tres modos de uniformes para cada persona uno que está en la batería que tenemos nuestra propia batería otro que es el que tiene puesto y otro que está bobladicto en su locker cada uno tiene un locker lo que viene se quita toda su roca ahí encuentra todo su uniforme se disfraza primero se araña se disfraza y sale conmigo bañadito y desfrazadito solamente así puede entrar a la sala de manufactura siglo 90 entonces antes era puro flor no utilicé el libro entonces hoy por ser carlos es el alma esa es la máxima norma de higiene el alma hoy día no el alma sale al baño y es todo un reigual se saca el bandil de plástico que evita que se pone la masa cuelga saca guantes saca toca se quita el guantajolo o blanco y va su choro le damos choro y se va un choro y colo al baño lógicamente va a salir por un pediluvio va a entrar al baño y va a hacer lo que tiene que hacer y la señora que está en el baño como no somos cultos escuchen duele decirlo ¿no? los trabajos no somos cultos imagínese en la época de cosecha nosotros tenemos 3.000 3.500 personas que trabajan y si tienen sus necesidades tenemos ya mil años hay gente que muchas veces que ha venido de la sierra ha venido de distintos sitios pero yo no tengo nada para traer pero cuando hubo su vida utilizó un minador así que hay que enseñarle a utilizar el muerto entonces hay que decir de nuevo está así todo el papel no es más lo que lleve es un papel de paredes lavarse la mano después de un ángel que saliera lavarse la mano no toca cae con el pie sale la vuelta ahí pone la manito acá se la pone ahí en el aire y le escupe acá por ahí solamente como en el igualito que en el de aire que uno le pone la mano y se arranca sale ahí se higieniza vuelve a pasar golpe de ilumio al entrar la sangre de la costura vuelve a entrar golpe de ilumio se vuelve a lavar las manos y se las enjuaga el nuevo toploro y recién empieza de nuevo a vestirse o sea que un aire al baño va a ser el unito más el uno es un veinte minutos ¿y por qué? porque los baños por norma por norma por esta norma no pueden estar localizados cerca de las áreas que el proceso tradicional tiene que caminar ve al cuadro ve al rango eso lo hemos inventado nosotros los peruanos no lo hemos confiado en tu lingua porque los gringos son los que hacen las normas no se olviden que todo lo que estamos aprendiendo hoy día no lo ha hecho ningún peruano ni boliviano ni argentino ni chileno son más resechas por lingua el gringo nos lleva dos siglos de ventaja como dos siglos por ser buena gente digo dos siglos voy a ser tres facilitos nosotros con la justa hacemos comitas de papel y eso así pero por ahora es suficiente ahí nomas hay dos siglos ahí nomas hay dos siglos muy bien muy bien aquí dice el 22 el 22 el 22 es el que se convirtió en un programa de requisitos es un programa de prerequisitos para los manufacturadores manufacturadores los que tienen plan los que tienen plan los que tienen plan ese QF es como les decía hace un ratito es el estándar más demandado en este momento más que el ISO dice ese QF contiene los requerimientos una vez más requerimientos para un sistema de gestión de la calidad alimentaria y además los fundamentos de ese sentido alimentario el SQF prácticamente nos dice no solamente cómo conducirnos a la hora de elaborar el alimento sino lo que es el fundamento si estás haciendo carnes muy bien cuáles son los focos de contaminación en productos cárnicos más frecuentes y de frente nos dicen los parámetros para esta bacteria tanto para esta bacteria es tanto para esta bacteria es tanto para esta bacteria es tanto para permitir manejarlo dentro de los niveles de conformidad ese es un término ISO de conformidad ¿qué tienes que hacer eso? lo que sea nos da los fundamentos que sostienen así sea la gestión fundamentos de seguridad alimentaria nos lo dan para poder nosotros manejar el sistema de gestión de la seguridad alimentaria ese es el SQF cuando nos dicen los fundamentos dentro de esos fundamentos para ese puede que están incluidos los programas de requisitos ahí dentro de los fundamentos ¿quieres alimentos inocuos? sí planta inocuos planta limpia planta higiénica planta sanificada sanitizada ¿quieres alimentos inocuos? gente limpia gente bien bañada uniformes limpios un programa de higiene personal bien estricto bien estricto entonces ahorita nosotros ya no aceptamos ni siquiera gente con con naturales al principio que no tenga aretes que no tenga anillos en la mano que no tenga cargolitas nada, nada, nada se lo quita todo y entra no decimos que entren como Eva porque se va a armar un escándalo pero entra solamente con el uniforme por la verdad no podíamos decir hacer un instrumento que está bien ¿no? está bien viendo miren cuando nosotros empezamos en esto nosotros hemos sido los primeros en la compañía del trabajo hemos sido los primeros en eso nosotros hemos sido los primeros en implementar sistema en el tiempo con un monoteo y los primeros en el paciente con un monoteo que viene el sistema del monoteo cuando cambiamos eso y comenzamos a hablar de fertilidad de matarle la misma agua de matarle los nutrientes nosotros fuimos los primeros cuando ya no trabajamos el monoteo a base de gravedad sino presurizado fuimos los primeros los primeros en traer semilla orgánica certificada para el esparraco blanco y el esparraco verde o sea, todo es el mismo esparraco lo que pasa es que uno lo aporta o no lo aporta lo cual quiere decir que es el mismo esparraco si yo lo entierro y lo tapo hasta la coronita no le dejo la puntita afuera o lo entierro entonces no le da el sol si no le da el sol no se produce clorofilización entonces el esparraco sale blanco si yo lo desaporto lo desentierro le da el sol entonces el esparraco el esparraco por su ciclo vegetativo natural crea clorofila y se puede ver pero el esparraco es el mismo esparraco es el mismo esparraco es el mismo esparraco es el mismo esparraco pero la gente que lo entierro no es decir no enterrar sino aportar aportar y desaportar aportar es enterrar o desaportar es enterrar pero es el mismo esparraco esas cosas nosotros las tenemos que manejar de acuerdo a la propia experiencia si nosotros somos los primeros lo primero que lo hicimos y nuevamente nosotros hemos servido como pioneros no diría como líderes pero si como enseñadores la gente que nosotros que hemos sido empregados se ha ido viendo a otra compañía porque no era miedo urbana gente que nos ha ido capacitando y creo que metió otra compañía y dice ¿cuánto gana? 7, 30, acá te paro 9 ¡pum! seguimos empregados gente que nosotros hemos ido preparando desde el principio y eso es el preparado desde el principio es esto es esto fund seme fundamentans los fundamentos de la serenidad vital si se ha puesto de los que hablamos es así que me dijeron ok miren como voy a entrar porque quiero que ustedes aprendan a entrar porque quiero que estés entre los que voy a entrar ahorita pero se llama Google no es Google es Google ahí es Google ¿Qué es lo que es lo que es lo que es lo que es la fracción? ¿Qué es lo que 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 es la fracción? ¿Qué es lo que 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 es lo Así que nosotros tenemos un castellano chavacán y tenemos un castellano culto. También los ricos tienen un inglés chavacán y el inglés coluco. Entonces, aquí dice que es un estándar de gestión para la seguridad alimentaria a nivel internacional. No se quiere volver así, el ISO 225, que es un estándar internacional para la gestión de la seguridad alimentaria. Utilízalo para establecer y certificar su sistema de gestión de seguridad alimentaria. Entonces, ¿y qué presenta ahí el paquete de requerimientos bien que uno dice requisitos? No dice requisites, ahí está escrito arriba. Dice requisites. Dice requerimientos. Entonces, presenta el paquete de requerimientos. Es complejo. A partir del capítulo 4, porque el capítulo 1 al 3 de todos los isos, es la explicación de cómo debe entender el ISO, la explicación de cómo ha sido hecho, un campo de historia. Y a partir del capítulo 4 empiezan los requisitos. Entonces, dice, esta página presenta una lista previa del ISO 225. No presenta el estándar completo. El ISO 225 define un conjunto de requerimientos para la seguridad alimentaria. Estos requerimientos están listados en las secciones del 4 al 8. Por lo tanto, el cliente material arranca con la sección 4. Entonces, dice en la sección 4, requerimientos del sistema de gestión alimentaria o de seguridad alimentaria. Entonces, y vaya, presentando los paquetes, es el 4, en el 5 dice requerimientos de gestión de seguridad alimentaria, pero ya aquí es. Deja de ser teoría. Deja de ser teoría. Deja de ser teoría. Una coberticia en la sección 4. La función es sistema. La función es manager. Entonces, requerimientos del sistema, requerimientos del sistema de seguridad alimentaria, requerimientos de la gestión de la seguridad alimentaria. en detenimiento de la gestión de la seguridad seguimos